El fracaso del Pacto de Mayo que tenía que ser este fin de semana y que finalmente no va a ocurrir jamás es una de las grandes derrotas, si no la más grande, de este arranque de gobierno libertario. Fijate que muchos van a hablar de los errores en materia política, lógicamente van a hablar de los errores en materia económica, hoy por hoy se está hablando mucho de errores diplomáticos y van a señalar esos como los golpes estrepitosos que viene sufriendo esta gestión. Pero si nosotros analizamos con toda la importancia que tiene o que tenía el Pacto de Mayo, si lo analizamos en su dimensión incluso histórica y nos damos cuenta de qué es en definitiva lo que nos pasó frente a los rostros y se nos escurrió, nos vamos a dar cuenta de que tiene mucha más importancia, mucha más relevancia que cualquiera de esos otros aspectos. Un gran acuerdo nacional, un gran acuerdo político institucional para la Argentina es lo que venimos necesitando, un prisma sobre el cual poner al país y analizarlo que contenga preceptos básicos, lo elemental, lo mínimo, un conjunto de ideas, incluso de datos sobre los cuales estemos todos de acuerdo para ya dejarlos ahí, asentarlos y no volver a discutirlos nunca más, o al menos no volver a discutirlos durante décadas. Solamente de esa forma la Argentina va a poder sacarse este modo totalmente increíble, este modo esquizofrénico que tiene de cambiar de modelo político cada cuatro años obteniendo cada vez peores resultados. Esta podría ser la gran novedad de nuestra actualidad política, no la aparición de uno u otro dirigente por más extravagantes que sean. La gran novedad podría ser tener eso que tienen otros países, otras naciones, los grandes pactos son sus entes rectores, las sociedades y los políticos se van manejando a través de ellos, lo obvio lo dejan de lado porque ya lo acordaron y ya lo firmaron décadas atrás. Les queda solamente discutir lo que va surgiendo. El grave problema con el concepto del gran acuerdo político nacional es que suele ser tomado como algo etéreo, como una mera definición o descripción de buenas intenciones, como algo abstracto, naif, que finalmente no da ningún resultado. Y de hecho nos volvió a pasar con este pacto. Hoy nadie está hablando de la oportunidad perdida y por eso nosotros sí lo estamos rescatando. La verdad es que eso que algunos ven como abstracto no tiene nada de abstracto, puede ser incluso bastante concreto. Yo creo que nunca va a haber un pacto de mayo finalmente en la Argentina, pero si lo hubiera, sugiero algunos temas que tendrían que estar sí o sí. Uno de ellos es la justicia. Hoy vamos a hablar bastante de la justicia. Tendría que asentarse cuál va a ser la política de acá 30 años en materia de derechos humanos, en regir cambios procesales, en definir un montón de aspectos, incluso que toquen a la Corte Suprema de la Nación. Ese es uno de los aspectos. Hay que tocar también el tema asistencia a las personas vulnerables, desarrollo social si se quiere. ¿Qué vas a hacer? ¿Con qué programas? ¿Para quiénes? ¿Con o sin intermediarios? ¿Intermediarios de qué manera? Con el tema que tuvimos la semana pasada o que explotó la semana pasada, por ejemplo. Ahí tenés dos puntos importantes. Entonces, educación pública, de acá a 40 o 50 años, ¿cómo vas a financiar a las universidades? ¿Qué universidades vas a crear? ¿Con qué perfiles? ¿En dónde las vas a poner? Lo mismo con las escuelas públicas, lo mismo con los contenidos. Y finalmente economía, de lo cual se podría hablar muchísimo, pero por lo menos, por lo menos, como ente rector, insisto, el apego a la disciplina fiscal, al equilibrio fiscal. Eso como ABC económico. Insisto, como equilibrio fiscal, pero bien basado, con elementos nobles, no dejando de pagar las deudas que tiene que pagar el Estado. Insisto, si hubiese un pacto, un gran acuerdo nacional, ese sería mi ABC. Por supuesto que puede haber otros y que incluso sean mejores, pero lo importante es no permitir que a la Argentina la hagan y la deshagan los funcionarios de turno cada cuatro años. Si no tus hijos, tus nietos, los míos, las generaciones que vengan, van a padecer el mismo país que venimos padeciendo vos y yo, vos y nosotros, una y otra vez, y esto va a ser para siempre. Insisto, a las grandes democracias y a las grandes naciones esto ya no les pasa, porque definieron lo mínimo, la base. Cuando hablo de Pacto de Mayo, no me refiero a lo que proponía el presidente Javier Milei per se, sino esto que yo te decía, a cuatro, cinco o diez puntos centrales. Analicemos por qué se cayó lo que finalmente no va a pasar. En primer lugar, porque no era un acuerdo, no era el llamado a pactar. Era un decálogo establecido por el propio gobierno, por el oficialismo, diciendo vengan y firmen esto. Era una propuesta unilateral con la chance de que gobernadores fuesen y suscribiesen al pie, nada más. No era el llamado a un gran acuerdo político. El segundo punto por el que supuestamente esto se termina cayendo es haberlo supeditado a la ley bases. Es un error haberlo supeditado a la ley bases. Es demasiado importante. El proyecto lo es también, por supuesto, pero ¿se puede sujetar, definir, condicionar una gran concordia argentina a definir aspectos que son mucho menores, como qué pasa con la industria del tabaco? ¿O a definir aspectos menores, como si se privatizan 9, 11 o 15 empresas estatales? Se lo llevo a un terreno que ya es directamente ineludible, inapelable. ¿Se puede condicionar el gran acuerdo nacional a una ley como ganancias, respecto a la cual el propio presidente hace seis meses pensaba de una manera y ahora piensa de otra? Ahora, ¿es lógico que la condición sine qua non para el gran acuerdo de los argentinos sea un elemento tan relativizable, sobre el cual los políticos más importantes se muestran tan volubles? Por supuesto que no. Estos son los elementos por los cuales cayó el pacto y los elementos por los que considero que no es algo menor lo que acaba de pasar. Tenemos además un oficialismo que está cada vez más cerrado en su propio dogma, en su propia ideología, que no se mueve dos centímetros de lo que piensa y que encima todos los días, y lo muestra el propio presidente, exacerba más su intolerancia a lo que piensan distinto. Y del otro lado tenemos a una oposición que no admite siquiera el hecho esencial de que dejó al país prácticamente fundido, de que administró mal al Estado argentino, habiéndolo tenido en sus manos muchísimos años con el kirchnerismo a la cabeza. No solo no admite que lo dejó fundido, sino que en cierto punto se llenó, o por lo menos tuvo muchísimos chorros, ladrones la administración nacional y que formó aparatos paraestatales que como mínimo nos deben muchas respuestas a los argentinos. Que encima, cinco minutos después de que pasan de cero oficialismo a cero oposición, empiezan a señalar con el dedo de un pedestal bastante cuestionable. En los 70 fueron las bombas y el terrorismo. En otros momentos habrá tomado otras formas más o menos violentas esta grieta. Pero la gran división argentina es más vieja que vos y que nosotros. Lo único que queríamos hacer desde acá, desde este programa, era no contribuir a dejar pasar la oportunidad que acaba de transcurrir frente a nuestros ojos. No queríamos dejar pasar como programa que el próximo sábado es 25 de mayo y de que una vez más la oportunidad de una argentina, aunque sea un poquito mejor, y la oportunidad de cambiar, aunque sea un poco la historia, nuevamente nos vinieron a tocar la puerta. Y otra vez, como tantas otras veces antes, se ve que nosotros no estábamos.